Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy, pero muy, pero muy bien, comenzamos un nuevo video Ya, estamos organizando aquí un poco la despensa, pero ya quedó bastante ordenado dentro de nuestro desorden Está todo ordenado, ya sabemos dónde está cada cosa, lo que pasa es que recién llegamos de hacer la compra Si pudieron ver el videíto anterior de la compra que hicimos mensual en el líder Así que, bueno, esto es post-compra, que es el tema de empezar a organizar las cosas, ordenar toda la mercadería, la despensa, todo Así que, por lo menos, ya aquí quedó casi todo ordenadito Los artículos también de aseo guardados donde corresponde, que van todos abajo del lavaplato Y, bueno, los artículos que son de la pieza del baño ya también, todo ordenado ya en el segundo piso Pero para los que nos convoca hoy día, es que vamos a preparar una sushi burger con la Romy Bueno, más que todo la Romy la va a preparar Porque vimos el fin de semana un video de otro youtuber Y vimos que hicieron, y la verdad es que quedamos bastante tentados, bastante tentados, así que Tenemos los ingredientes, así que aquí vamos a comenzar a prepararlas, vamos a ver cómo nos van a quedar Nunca lo hemos hecho, así que, bueno, hace bien incursionar, si uno no se atreve, nunca va a cruzar el río Así que, vamos a ver cómo nos van a quedar Y ahí tenemos el arroz, ya cocido, con vinagre También tenemos acá, bueno, el sartén lo tenemos ya casi listo ahí, para después ponerlo a freír, porque lo vamos a hacer con panko El pollo, aquí se está cociendo Y acá tenemos el queso, los champiñones, los camarones, el pan rallado Ya, así que estamos esperando que se termine de cocer el pollo y comenzamos a armarlas Ya, ahí se separó un poquito de arroz con pollo, para poder hacer las bolitas de arroz Porque no tan solo van a hacer sushi burger, sino que también de estas, de estas que le gustan a las niñas Sí Solamente con arroz pollito Sí, le tengo que echar un poquito de queso Claro Ahí se me cayó un poco el arroz a la mota Pero a mí me gusta hacersela así, porque así ellas van comiendo Todo mezclado Todo mezclado, es más fácil Sí, porque también hay unas que hacen al centro, solamente le ponen el queso y el pollo Pero en este caso no es así No, a mí me gusta hacerlas así Es la misma arroz de sushi Es lo mismo Solamente que es Y yo pico chiquitito el pollito, entonces cosa de que ya se lo coman como bocado Claro, justamente Oye, y tenemos, tenemos lo acá, esa que comprendemos Que está ahí puesta, pero se está cargando La tenemos cargando, hay que cargarla prácticamente todos los días Es lo único que no me gusta Que dura demasiado poco la batería La batería, sí Ya, y nos cambiamos al living para brindarle un mejor servicio Porque estábamos demasiado apretujados ahí en la cocina Se nos hace muy chica Así que aquí mejor, cuando tenemos más espacio acá en la mesa del comedor Como pudieron ver, está mezclando lo que es el arroz con el pollo Y ahora también se le puso queso filadelfia Sí mi amor, espérate hijita Ahí tenemos los dos ingredientes para hacer la hamburguesa de sushi Vamos a intentarlo Claro, pues mientras aquí se amasa para hacerle las bolitas de arroz a las niñas Y ya Ahí está Entonces uno queda así porque la mano bien pegó que es Claro Vamos a tirar el pie ahí Lo importante, uno va utilizando y va lavando de inmediato Si no, les queda la escoba Y ahí vamos haciendo las bolitas ¿Ven? Así que a la bolita Yo me mojo un poco las manos Agarro un poquitito Y hago las bolitas de arroz A las niñas les encantan Y son súper prácticas cuando uno va a salir y ajar cualquier cosa Porque te las van comiendo así como un bocado Y tiene el carbohidrato y la proteína Claro Nosotros le pondríamos más cosas pero a las niñas A ellas no les gusta No van a tolerar si le ponemos champiñón o camarón No y ahora Y ahora Y a la greisilla le vamos a hacer de pollo A la pecesilla sí porque Ella pidió de pollo Bueno, si vieron el video del supermercado Estamos con visitas Está la prima de las niñas La greisilla pecesilla Es mi sobrina mayor Claro Justamente Así que es como la primera sobrina Está pasando un par de días de vacación acá con nosotros Sí, aprovechando que yo estaba acá Aunque era pobre Así se aburre con las niñas Es que las niñas las molestan Sí Todo el día están encima de ella también Ella tiene 14 años, 13 años 13, pues ya está toda una adolescencia Sí Por eso dura poco O si no estaría más tiempo acá Dura dos o tres días O dos días Sí Y después se va a salvo Claro Ya y nos había faltado lo más importante La palta Así que ya ponemos los ingredientes acá listos También la vamos a hacer con Nori Así que Vamos a la obra Claro Claro Vamos a ponerle la Vamos a ponerlo con tu lime Chiquito ¿Hijiste? Sí Donne Ustedes Me voy a lavar las manos porque me molesta cuando tenía las manos Mamá yo voy a ponerla ahí Ya mi amor Te lo doy Espérame bebé Yo sé que me quiere ayudar Pero espera muy hija No te voy No me puede ayudar A hacer una bola Ahí la pastita Los camarones Y le vamos a poner un montón de champú Ahí se ve como bien Parece que es más fácil Ah y ahí le pone arroz encima Para taparlo Porque el arroz cumplió la función Como que fuese un pan Antonia no te mojas todo el... Toma Yo creo que debe ser como... Ah y ahí se cierra Y se hace el... El círculo Ahí encima se le echa el panco Sí, es como una hamburguesa Pero es como me dice raro ¿Sí? Pero mamá... Pero mamá... ¿Pero qué es esa cosa mía? ¿Qué es esa cosa mía? ¿Qué es esa cosa mía? Ah... Pero eso es como si se quemó ¿Y eso se baña en pan rallado y huevo? Sí Y el otro va a ir acá mamá, ¿ok? Ah, impeque Peque, impeque, impeque Quizá no lo estamos haciendo... Yo quería hacerlo No voy para que yo necesito hacerlo Mamá, el otro pongo aquí, ¿ok? Claro, ahí vamos a ver A lo mejor si le ponemos menos arroz Este aquí Y después este aquí Este aquí O a lo mejor, miren Lo voy a hacer de otra forma ¿Ya? Ponerle arroz a todo A casi todo Y después lo envolver Mamá, esa dejanla acá, ¿ok? Esa acá, ¿ok? Sí, sí Ya, esta es la segunda forma En la cual se va a intentar hacer la... La sushi burger Que es llenando completa la arregla Y ahí se cruza ¿Ven? Esa es la otra forma Es como un hand roll envuelto de diferentes Sí, parece un shawarma Un sushi warma ¿Me tomas fácil? Acá Es acá, mamá ¿Cuál de las dos formas será mejor? No sé No lo saben Ahí están las dos ya que se han preparado Ok, mamá Un ojo medio suelto Y una boca así Mamá, este otro va a ir acá, ¿ok? Un huevo mezclado ¿Qué, hija? Mezclado Tepe Tepe Huevo mezclado Y ahora el batido para... Mamá ¿Pero no está en la pared? Sí, en la pared Sí, en la pared Para hacer el panko Para hacer el panko Yo diré lo que estamos haciendo Le hemos tomado un piato Estas cinco sushi burgers salieron ¿Por qué? Ahí ya con el batido que se está haciendo, toman la forma Y estas niñas que hablan, hablan, hablan y hablan Hablan y siguen hablando Porque ustedes son malucos No sé qué es eso, pero lo he hecho Pan rallado Pan rallado Pan rallado con huevo feo Con huevo con caca Ay, porque esos son de comer y esos son de comer Y entonces, ¿qué va a ser? Y los que se ponen Aquí No se puede Entonces, papá no le va a gustar ¿Te gusta? Sí, le gusta Entonces, ¿no le va a gustar? ¿A la mamá le gusta? ¿Y nunca le proban? Es como un handroll, pero... A la que no le va a gustar ¿Te gustan los handroll? Sí Pero se parece a un handroll Y las gorritas de arroz también se van al baño Al baño de pan rallado Al baño de huevos y se secan con... Y se ponen la ropa de pan rallado Claro, y después se ponen a freír Sí Las bolitas de arroz se bañan Se bañan En el huevo Y después con el arroz rallado Las bolitas de arroz se bañan en el huevo Ya, y ocupamos tan solo una palta Así que la otra se guarda Y estas palta, miren que bonitas Estas palta las compramos en la cuenta Estaban a 3.000 pesos y están pero fabulosas Y súper grandes Súper, súper grandes Porque la que nos trajimos de la casa de mi madre Tenemos que ponerla a madurar Pero nos trajimos una bolsa llenísima Así que ya cuando empiecen a madurar Vamos a tener como un mes de palta Así que no es más ¿Ven? Esta bolsita fue la que nos trajimos de allá Pero están todas verdes Tenemos que ponerla a madurar Vamos a conseguirnos diario Y las vamos a poner en distintos lugares Cosas que no nos maduren todas juntas Ya, estas quedaron con más panco Como pueden ver Pero esta, miren Esta quedó negra, negra, negra Pero mira esta Porque estas no tienen Ah, y las bolitas quedaron bien Sí, porque las bolitas no tienen lo negro Claro Pero bueno, se comen igual Son detalles Para la próxima ya sabemos que tenemos que variarlas Con mucho más panco Lo importante es que hayan quedado ricas Así que ahí ya las vamos a estar probando Vamos a preparar aquí todo para tomar once Y les damos nuestra opinión ¿Cómo quedaron? Vamos a preparar aquí todo para tomar mix que buena esta es con queso crema, palta, champiñón, camarón que buena, pero vamos a probarla, lo más importante vamos a probarla, un poco de queso crema esta buena la buena ¿sobía? la deves tirada no importa, así nomás está buena, va a ser un hand roll lo que si, se siente el puro camaro, no se siente champiñón está buena esta fue la otra que hice, la que tenían menos menos arroz esa fue la segunda que hice, creo que quedaron mucho mejor porque tiene menos arroz y más relleno esa fue como la primera y tiene más arroz, como no sabía menos relleno pero bueno, aquí ya más o menos ya sé cómo se hace mejor llenar toda la alga de arroz y después juntarla ahí de a poco uno va prenteando y a la grisilla ¿te gustó? ¿te gustó? ¿te gustó? ¿sí? ¿y a las niñas? ¿le gustaron las bolitas de arroz? ¿sí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ya quedaron muy pero muy ricas las sushi burger así que no las pudimos comer todas estaban muy contundentes como pudieron ver las niñas también se comieron como 5 bolitas de arroz cada una así que ya están a punto de ir a acostarse y estamos aquí con la Romy regando un poquito las plantas hoy día hizo mucho calor en este momento son como las 9 y media de la noche y no hace nada de frío estamos en invierno pero baja de repente de repente ya baja la temperatura así que igualmente no hay que confiarse mucho y en la mañana sobre todo en la mañana tempranito cuesta miren lo teníamos bastante presente en el supermercado teníamos que comprar una escoba porque con el tema del cerámico que barriamos acá a rato se nos hicieron pero pebre la escoba miren así en ese estado está así que vamos a tener que ir a comprar si o si estos días escoba pero bueno, nada que hacer tenemos que también ir a comprar ahora el barniz al home center pero ahí nos vamos a hacer el tiempo quedó bonito quedó bonito nos faltan solamente los detalles que ya los tenemos que hacer comprando las pinturas y ya queda prácticamente listo y vamos a poner también tabla acá afuera para que no se vea nada hacia adentro hola hola nuevo día nosotros ya nos levantamos tempranito con la Romy y como se pueden dar cuenta la Romy está acá ¿por qué? porque está con una semanita de vacaciones para poder salir con las niñas yo ya les comenté en el video anterior de que yo no me pedí era muy difícil que me dieran las vacaciones en esta fecha con el tema de sueldos pero la Romy sí y ella salió todos los días así que está ya gotada ya de tanto salir con las niñas pero la llevaba a parque la llevaba a comer afuerita todo así que lo han pasado bastante bien y nos estamos tempranito vamos a tomar desayuno nos vamos a tomar un machita para comenzar el día con harto ánimo y la Romy hoy día se va de cambio de look se va a hacer un baby banayer un baby banayer así que la vamos a ver rubia la vamos a ver rubia así que miren acostúmense así está la Romy vamos a ver después de la vuelta cuando llegue vamos a ver el cambio de look igual se ve bastante bien porque la Romy tiene el pelito bien negro no, no tengo canas no tiene no tiene canas para nada tengo como uno o dos a mi 36 años que hay gente que tiene treinta y tanto y ya llena ya me estáis si no, pero yo a los yo de hecho yo a los 35 años empecé mi curva de envejecimiento ya como lo dicen y empecé a llenarme de canas yo entretenía mi pelo negrito pero bueno es genético y la verdad es que no me molestan para nada las canas he pensado en tenírmelo pero un color granizo completo que me gusta como se ve ese estilo pero no no lo he hecho por el momento no lo he hecho así que pero eso así que vamos a tomar desayuno y la Romy ya se tiene que ir así que vamos a preparar ahí nos vemos arreglando el pelito arreglando el pelito y la Romy 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 Como ven, ya salí de la peluquería Así que dos minutos luego Ya, han pasado las horas Son las 4 y media aproximadamente La Romy recién Recién terminó En la peluquería Las citaron a las 10 y a las 10 empezaron Con el tema del balayer Imagínense, son las 4 y media y recién terminaron Así que tenía que invertir Harta hora Por eso esperó hacérselo A que ella estuviera con vacaciones Porque ella sabía que Era para largo Así que por lo menos ya quedó con el teñido Me mandó un videito así súper corto Pero como estaba en sombra no se apreciaba muy bien Así que aquí la estamos esperando A la nueva rubia Así que vamos a ir calentando Un poquito de comida, cosa que llegue y esté todo listo Porque no ha almorzado Me dijo que se haya comido creo que una empanada Pero temprano Y se fue con el puro desayuno Así que aquí vamos a tratar de tenerle todo listo Para que cuando llegue pueda almorzarnos Y ahí estamos viendo La nueva rubia en vivo y en directo Ya, finalmente vamos a buscar a la Romy a la micro Porque tomó la que la deja como a 6 cuadras de la casa Así que me llamó Mi amor, ven a buscarme por fin Así que ahí vamos a encontrarla Y viene nerviosa porque no sabe si a mí me va a gustar Como se ve ella Pero yo ya la vi en videito y se ve súper bien Se ve súper linda Así que, bueno, pero igual Está nerviosa Lo bueno es que a ella le gustó también Se siente cómoda Y se ve bella Así que eso es lo más importante Ahí viene la Romy Hola, mi amor ¿Cómo estáis? Bueno, bueno Ah, pero te quedó súper bien Te quedó bonito, viste ¿Te veis súper bien? ¿Sí? Sí Ay, qué bueno ¿A ti te gustó? ¿Sí? Sí, como que igual Como que igual ahí me voy a ir levantando Sí, pero se te ve súper bien ¿Estás bonita? ¿Estás bella? Como que a mí sí me lo miré ¿Ya? Porque cuando ella me lo lavó Se veía negro Y yo dije, uy, que me hizo Quedó muy oscuro Sí Y claro, pues está debajo de mi tono Claro Me decoloro solamente la Ah, claro Y hacia abajo se va quedando más claro A ver Yo soy como raro O sea, como de dos tonos Ah, tenés razón Porque está de mi tono Y hay una y la mecha ¿Pero te quedó bien? ¿Te quedó bonito? Y las puntas también las recoloró como Sí Sí, pues me dijo que da poquito Es como un tono menos De lo que le había pedido Ya Ah, para que no fuera tan fuerte el cambio Sí, sí Eso es lo que me decía ella Claro Pero es como Dice que es muy poquito Bueno, y si lo miro las dos fotos Con lo que le pedí Es casi lo mismo Sí, vea que te quedó bien Te veis súper bonita Gracias Te veis guapa Es la noche No me voy a confundir Ahora Oye, a todo esto La Romy se hizo el balayer En el Monroe Studio En el centro de vida alemana Súper recomendado De hecho ellas hacen los cortes Ahí porque se lo hacen Como a ella le gusta Y también llevamos a la EMA Cuando le vamos a cortar el pelo También es un lugar Súper, súper bueno Y Se lo recomendamos Es Monroe Studio Si lo buscan ahí en Instagram O en Facebook Les va a aparecer Así que para los que son de la zona Súper, súper seguro Ahí les va a quedar Ya sea el corte de pelo Si se hace la uña También tienen depilación Hombre y mujeres Así que Todo bien ahí Súper bueno El cierto más Mira Muerte, muerte Muerte Es que anda con la colita Ahí Esto me hizo un moño Porque donde me puse a Estamos medio agachados Porque no tengo acá en la cocina Donde poner el ¿Cómo se llama? El trípode Y estamos preparando Paltita Porque No se nota mucho No, ahí se ve más oscurito Sí Incluso La Romy Igual Tiene que ir No sé en cuántos, amor Dos meses Tres meses más En dos meses Tengo que hacerme un Baño de color Me dijo en el mes Ya Y en seis meses Se podía dejar Como así Y se me lo quería poner más Un rubio De a poquito Después de seis meses Volver a tocar las mechas Claro Pero el baño de colores Porque después se va Y tienes que lavarte Luego en algo especial Sí Pero no me acuerdo Cómo se llamaba Y que me iba a mandar Ah ya Buena Me dijo que tenía que comprarlo Y tenía que lavármelo Una vez a la semana Que también ayuda A hidratar Y a Que no se decolore Tan rápido Ya Ah que bueno Igual te dejo ahí Los tips ¿Sí? ¿Y todo? Sí Ya Buenísimo Seguimos entonces Ahí preparando Un completito Para la once cena Ya Y vamos a tomar un té Y vamos a hacer Un completito Pero En pan Batido Porque no tenemos Pan de mesa Familia Así que A mí me gustan Con pan batido Vamos a hacer con pan batido Y queda más rico Porque la textura del pan Más crujiente Es más crujiente Así que todo bien Y la Ema La Ema también Se está comiendo un hot dog Y la Ema ¿Puede comer? Sí ¿Sí? Puede comer lo que quieras Ya Lo que pasa es que El día de ayer La Ema La Romy La llevó Al odontólogo A un maxilofacial A un maxilofacial Por el tema De que ella Tiene el problema De la De la mordida Invertida Invertida Que se llama que Bueno Para los que No sepan Esta parte De la mandíbula Está más afuera Que la parte superior Ya Así que eso Hay que empezar A regularlo Para que la mordida Quede pareja O quede La mordida De la parte De arriba De los dientes Quede más adelante Que la parte De abajo ¿Ya? ¿Cierto? Así Sí Sí Tiene que quedar así Claro La mordida Tiene que quedar así O sea La mordida De la Ema Está así Claro Y por mientras Lo que ellos Quiere llegar Que llegue acá Y después De a poquito Este Como este huesito Se empiece a encajar Como corresponde Claro Justamente Y así que ayer Empezó ya Su tratamiento Y le pusieron Unas cositas En la boca En la boca En la parte De abajo En la parte De las muelas De las muelas Sí Que le impide ¿Cómo se llama eso? Levantar Como levantador de mordida Algo así Levantador de mordida Algo así El asunto Que la doctora Dice que Que ella Cosa de que ella No siga con esta Posición viciosa Cosa de que los dientes Le impidan Le impida Cerrarlo así Y de a poquito Empieza a crecer Es como el primer paso Sí Es como porque También es leve ¿Ya? Es leve No es algo Que se note En demasía Pero yo no No puedo comer Masticable Algo que Es muy pegajoso Y que se Pega los dientes No No puedo comer eso Justamente Y la cosa toda chiquitita Y todo chiquitito Y eso va a tener que estar En la dentadura ¿Por cuánto tiempo? Por seis meses Por seis meses En tres meses más tiene Y si se cae Alguna cosa hay que volver Hay que regresar Sí Claro Y eso ahí ya Cuando pase el tiempo Y le toque el control Se va a evaluar Si es que Él está haciendo Si es que está siendo positivo Para Para su mandíbula Y después En el caso de Hay que usar placa Claro Eso sería como El segundo paso En el caso de Sí La doctora dijo Que esto es como La etapa así como Primera Es como Lo primero que van a usar Dice la doctora Que me va a molestar Y hay que acostumbrarse Pero yo me acostumbré Y ya rápido Ella misma lo dijo Se acostumbró Súper rápido Es como Es como que ya No lo estudies Es cierto Y los doctores La siento para Los policías La siento como Si Como Una comodita De quita Y bueno La Antonia Salió con el mismo Tema De la De la Mordida La mandíbula invertida Así que obviamente Tiene que ser genético La Antonia Se está viviendo En el consultorio Le están limando Los dientes Eso Le están Le están limando Los dientes Y con eso También Ella Automáticamente La mandíbula Debería tomar su Pero la Antonia Más que llora Su Su uso correcto Más chiquitita Pero es que Más chiquitita Que la hermana No lloró nada La hermana No lloró nada Como pudieron ver Estuvo ahí Tranquilita Me contó la Romy Aunque dolió Te dolió Te dolió igual Sí, pero es un ratito Nomás Pero después No te dolió más Y después Vas a tener Una dentadura Hermosa Ahí nosotros Nos vamos a preocupar De cualquier cosa Estar preocupado De la dentadura Porque Nosotros Nosotros Con la Romy Tenemos una dentadura Pésima Y La verdad es que Nunca nos controlamos Nunca los controlamos Y Bueno Ya ahora Cuando adulto Es más complicado Así que Obviamente Estar pendiente Pero tienen que ir a donde Filipe Estar pendiente De la dentadura De ellas Para que No pasen Por lo que pasamos Para evitar Para evitar De repente Malos ratos Pero bueno Son cosas que Las tocan Cosas que pasan Y si podemos evitar Que les pasen a ellas Sí porque ahora No le afecta Pero le va a afectar Cuando sea más adolescente Pero se sana Sí Bueno Cuando sea nada Sí A mí afecta Papá ¿Qué pasa eso? Así que familia Vamos a comernos Completito Que se ve Buenaldo 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 Ya y terminamos De tomar Once Cenas Y ahora estamos En sección Peluquería Con tu ojito Cheñola Ya Ah y también Viene con maquillaje Y todo Sí Y con Y que O con Y con Relajante Al final Ah y también Con masaje Sí Y cuando se va Ya Mucho pago Nosotras Ah ok Así que Esta peluquería Se llama Peluquería Rica Ah muy bien Y que le está Haciendo el pelo A la mamá Estamos haciendo Un peinado Nuevo Ok Y le voy a hacer Su maquillaje De gato Un maquillaje De gato Ya Tenemos de todo De todo Relajante Estamos haciendo Un peinado El peinado Mejor del mundo Yo ya dije Oye Muy bien Porque tenemos Unas cositas Y consulta Y también Hacen corte De pelo Para hombres Y arreglan La barba También Sí Hacemos de todo Ya Muy bien Te voy a quitar La barba Pero se tiene que Sentar acá Ya ok No vamos a alcanzar El pelo Porque somos Chiquitas Somos niñas Bueno Te lo quité Bueno familia Despedida Rando Nuevamente Este videito Pensaba subirlo A los dos Máximo Tres días Desde haber cargado El video anterior De las compras Del supermercado Por cosas Del trabajo Por cosas De la rutina No Lo había podido subir Pero Ahora sí Ahora sí Lo estoy subiendo Familia Mil disculpas Pero hemos estado Pero Con la vuelta De la niña Al colegio Que hemos estado Saliendo todas Tardas a comprar Diferentes cosas Hemos tenido Cumpleaños también A mitad de semana Así que mucho tiempo Para poder editar No he tenido Aparte también Estoy trabajando Como independiente Con mis propios clientes Me ha ido subiendo La cartera Que es bastante bueno Estoy bastante agradecido De Dios Por todo lo que Me ha dado En el ámbito De trabajo Así que Contento Así que me había demorado Un poquito familia Pero bueno Aquí ya lo estamos subiendo Hoy es jueves Han pasado los días Estoy cerrando este blog Así que Si me ven también Aquí un poquito Abrigadito Es porque hemos tenido Mucho Mucho frío Estas semanas Y se dio justo Con el ingreso De los niños Al colegio Creo que Chile Argentina Están dentro De los países Más fríos En este invierno Así que Por eso Andamos bien Abrigaditos Nomás Al colegio Nos vamos Como a las Siete Siete Un cuarto de la mañana Con gorro Bufanda Abrigado Hasta las orejas Hasta la nariz Abrigada Hasta los ojos Así que Bueno Eso familia Hasta aquí dejamos Este videito Mil bendiciones Para todos ustedes Recuerden Si les gustó Dejadme un like Comentar Familia Estaremos ahí Pendientes De los comentarios Suscribirse Si no se han suscrito Adiós No se han suscrito No se han suscrito